Vamos a mostrar un nuevo video para el canal y les voy a mostrar la semilla para hacer una ciudad. Comencemos. Ahí está. La semilla va a ser... Bien. Uno, dos, cuatro, tres. Uno, dos, cuatro, tres. Listo. Ahora. Espérenme un momentito. Espérenme. Espérenme. Es que me metí al mundo y me salí. Y ahora, pues aquí ya tenemos el mundo. Este mundo es el que creamos. Ahora nos metemos y vamos a aparecer en la ciudad. Espérenme. 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 Ahora me salgo y ya estamos en la ciudad. Y ya estamos en la ciudad. Y ya estamos en la ciudad. Espérenme. Y hay ciudades, como allá hay uno. Allá. Aquí hay edificios. esto es un banco este es un banco un banco pues eso fue todo por hoy suscríbanse y denle like y adiós